Con el Que te reporta la balanza con el Agua Si ahora si Ahora si compártela Ahí Oye comparte viejo Te vas a por Facebook Cámara eh Si hola Porque la otra página nos la has quitado Los locos Seguro le pusieron el nombre de él Una página como con 10.000 seguidores Y tal con mis seguidores Le quitaron la página Oye Mari Oye comparte ahí que estamos haciendo Haciendo un video ahí Con José Roja Pichardo aquí Andamos con Pichardo aquí Pichi que Más o menos Está cuidando la vida de nosotros ¿Me entiendes? Seguro ahora Hay que ponerlo aquí Para que moja a todos aquí Aquí vea Ah si para ahí Hay que ponerlo de lado Si tú no quieres Más o menos Mira el dispositivo Móntalo Ahora gira aquí Tómalo Yalo Yalo Ya me puede interpretar Oye Es el palo de la zona Es que es el palo de la zona Es el palo de la zona Vamos a hacer así y ah finalizar no mira lo que dicen no puede no puede no puede no puede un poquito un camión min chau chau nom m en chau y ¡Suscríbete! 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 ¡Los caminos! ¡Es una mujer más que de la maquillarte! Ya tienes que ir a maquillarte ya ¿Ya se le hamaquillaron ya? ¿No? 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 No es licita, ¿no? ¿No? ¿Es un saludo? ¿Todo el pano? ¿Vale? 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 ¿Este es el tema de casado? Ese que está ahí... ¡Vale, ve! ¡Vale! 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 ıyoruz ¡Vale! elle人en ¡Vale! MIKE ¡Vale! ¡Vale! ¡Jeos míos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eres! ¡Vale! 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 ayer no voy a cerrar ahora mismo voy a poner voy a ir a Cancún voy a ir a pegar por allá ya, a ver el boleto yo voy a hacer rojas y el pichis dirección José Rojas dirección José Rojas el que te da las balas tengo que ir a maquillarme ahora para pedirle a ver si la que te cogió la carita lisa el recame se cogió rico hey Griguria no me borran mucho para que se te va no, pero no era lo que me arrojan con el dejo me fue frío si te cojas mucho paja te vas a comprar obligado si te vas mucho paja sumame esto para maquillarme ahora se va la conexión si te hace de aleja se va la conexión completo claro pero no hay duda hola oye está ahí caballero está ahí chiquitico cantidad la gente piensa que tu eres un grandón si un gigante la gente piensa que yo soy un puro entonces a mi me ven chiquitico los chamacos piensan que yo soy un puro y yo soy un niño así yo te vi en la arradura al día que duraste el pulor y todo que se cuero oye mira esto que locura esto es tremenda locura aquí veo la ascensión de fotos oye papi estamos estamos en Santiago de las Ovejas en video ella quiere salir oye bajo la dirección de José Rojas el cámara el cámara es muy fuerte hola el cámara tiene que maquillarse el cámara le toca el maquillaje el cámara dice esta los niños no fuman no se enferma mira me llevo el celular dale dale los niños no fuman dice los niños fuman fuman en todas partes los niños oye chiqui el chiqui este fuma mira el chiqui fuma este anda fumando y esta como el séptimo grado y el chiqui se anda fumando todo lo que se encuentra andamos de Santiago de las Ovejas es una locura papi todo lo que se encuentra lo mismo que de Hollywood que de criollo hasta aquí quiere una foto contigo no que si se corre para allá se va a la conexión espera que se pone aquí pegado aquí no se mueva aquí pegado aquí ya todo está bien si no se va a la conexión ya todo está bien aquí pues seguro a usted una pila de pocho comparte eso oye es como un 93 comparte y vamos a rentarla este está fumando este está fumando a full junto a full junto a full oye está montando y pico mira compartiendo compartas, compartas, compartas que esto está muy fuerte tu sabes por aquí no es de orden master ni representación oficial de pinchi trabajando con los animales en cámaras, en meses esto se explotó se explotó la dirección no se roja tu sabes dirección no se roja esto está muy fuerte oye 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 seguro nos vamos por ahí por ahí por ahí pronto estamos ganando la que rico oye a ver si oye 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 una guau bed oye hay oye oye para abajo ya